Leo, 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 Gane, en la maquinita, en manzanita, no veo manzana, gane, y ahora que hago con esta plata, un copio de zapato, la camisa, el pantalón, si ya ya. Oye, esto también lo fue guano, un poquito ahí, uy, ese es el 7, el 7. Uy, ahí viene Crill, y Crill también se ve ganar, Crill le ayudame a ganar. Espera, espera, déjame mi moneta también. Y una campana, cinco huevos y una campana, vamos. Mira, ganamos a media. ¿Qué a media? Si usted solo se lo juega a la otra. Mira, Vicente, ¿dónde lo está jugando? Venga, ganamos un dólar. ¿A qué un dólar? Ocho, ya, cincuenta. Espera, ¿doblamos? Dame cincuenta. No, juguémosla de nuevo. Ya, ya. Ay, métete. Espera. Espera, ¿dónde está? Tengo una, Diana. Ganame. Gané yo, porque yo me la cuento. Ni siquiera. Ya, ya, no. No. Ya, 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 ya. ¿Tú estás viendo? Chivita, yo te dije, Diana. Capaz. Mira, la hay. Yo le iba a ir. Yo le iba a ir. Por tu culpa yo he perdido ante mi otro dólar. Sí, yo me voy. Máquina. Siete, siete, bar, campana, coco, naranja, cuarta manzana, sandía, estrella. Siete, 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 bar, campana, coco, naranja. Así es lo que dice que, además, que todo queda en el carro y carro. Nadie de ahí lo debes quedado atrás. Ya, vamos a ver. Todo, todo, la, 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 la. ¡Gané! ¡Eh! Vamos a meter vuelta. A ver si ganan más plata Oh, vas ganando hartísimo, te llevo el metal Ya, ya Ya, vamos a ver Más plata, más ganó Sí, eso es verdad Y ahorita me enabugó y perdí Es que ustedes tienen mala suerte Yo tengo buena suerte Ah, ¿tú sí tienes? Sí Ya, tú tienes que enseñarme a jugar la maquinita Porque quieres que traer bastante plata Ah, bastante plata Ay, ahora que ganemos Un perrito Ya mejor, vámonos Ya vámonos Ya, vámonos Y no perdás El perочку Y no perdás